En la conversación política habitual, en los tertulianos del régimen, en la prensa e incluso se lo he escuchado a algún catedrático, se viene a asimilar el significado de monarquía constitucional y de monarquía parlamentaria como si fuera lo mismo y además a atribuir esas cualidades de esa forma de gobierno a la monarquía española. En primer lugar hay que señalar que cuando hablamos de monarquía constitucional y de monarquía parlamentaria estamos hablando de la misma forma de Estado pero de distintas formas de gobierno. La forma de Estado que puede ser monárquica o republicana y la forma de gobierno que puede ser una democracia, una oligarquía, puede ser una monarquía o una república constitucional o una monarquía parlamentaria. España no es una monarquía constitucional en primer lugar porque para que exista monarquía constitucional tiene que existir un rey que nombre libremente al ejecutivo y que gobierne. Es decir, en la monarquía constitucional existe separación de poderes mientras que la jefatura del Estado la ostenta el monarca que gobierna. Por ejemplo, una monarquía constitucional fue la de la Francia de Luis XVI o la de la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Ahí efectivamente los reyes nombraban libremente su gobierno y gobernaban mientras que tenían un parlamento con separación de poderes en origen. Una separación de poderes basadas en dos distintas legitimaciones. Una legitimación popular por un lado, o podríamos llamar democrática para que se nos entienda, y luego en el legislativo y una legitimación carismática o una legitimación hereditaria en el poder ejecutivo. Por otro lado, la monarquía parlamentaria es aquella monarquía en la que existe representación pero no existe separación de poderes. Al contrario que en la constitucional, que sí que existe separación de poderes. Por ejemplo, tenemos monarquía parlamentaria en el Reino Unido, en el que el parlamento es representativo de los electores, en tanto que resultan elegidos por distritos electorales uninominales y responden directamente ante el elector y no entre a los partidos, pero no existe separación de poderes, en tanto que el primer ministro resulta elegido por los propios miembros de la Cámara de Representantes. En definitiva, no es lo mismo una monarquía constitucional como la de Luis XVI a una monarquía parlamentaria como es la del Reino Unido. Así las cosas, ahora estamos en disposición de saber si la monarquía española es una monarquía constitucional, es una monarquía parlamentaria o no es ninguna de las dos. Pues bien, no es una monarquía constitucional porque el rey no nombra al Ejecutivo ni gobierna y no existe separación de poderes tampoco entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, en tanto que de una sola elección salen ambos y entre ellos eligen al poder judicial. Sabiendo que no es una monarquía constitucional, ¿es acaso una monarquía parlamentaria? Tampoco, porque para que exista una monarquía parlamentaria tiene que haber un parlamento representativo como ocurre, hemos visto antes, en el Reino Unido. Sin embargo, en España no existe un parlamento representativo de los electores, de los gobernados. Existe un parlamento que representa única y exclusivamente a los partidos políticos, en tanto que elecciones al parlamento no son a representantes de los distintos distritos, como ocurre por ejemplo en Gran Bretaña, sino que a listas de los partidos políticos confeccionadas por estos y de partidos políticos que se encuentran en el Estado. Entonces, teniendo por claro que España es una monarquía, indudablemente, en tanto que la jefatura del Estado así la ostenta el rey y así se define en su propio texto fundacional del actual régimen, en la Constitución del 78, cabe preguntarse qué clase de monarquía entonces es la monarquía española. Pues teniendo en consideración lo que hemos dicho antes, que en España lo que existe es un régimen de partidos, una oligarquía de partidos, el nombre correcto para la monarquía española, el nombre canónico, doctrinal, sería el de una oligarquía de partidos coronada, una monarquía de partidos. Ese sería el nombre técnico que hay. Y lo digo porque como ha empezado este programa se está utilizando de manera absolutamente independiente, como si fueran sinónimos las palabras o la definición de la monarquía constitucional y la monarquía parlamentaria. Ojo, que esto no significa que la forma republicana tampoco pueda ser oligárquica. Efectivamente, igual que existe una monarquía de partidos, puede existir una república de los partidos estatales, que parece que es lo que nos estamos precipitando. Una república en la que no exista separación de poderes, como ahora mismo, pero que no haya rey. Eso efectivamente es posible. Por eso nosotros estamos defendiendo y defendemos la república constitucional, que es una república política, con separación de poderes en origen, basada en la forma presidencialista de gobierno, mientras que también estamos por la representación en el Parlamento, por la verdadera representación en el Parlamento, en el poder legislativo que se elija por elecciones separadas y en la que la Cámara de los Representantes, la Asamblea Legislativa, se componga por la agrupación de los distintos legisladores elegidos al modo mayoritario, por doble vuelta y en distritos uninominales, en distritos pequeños. De esa manera, la Asamblea de los Representantes sería la compuesta por todos los así elegidos. Eso sería la república constitucional. Y también conviene, por el lado republicano, matizar estos conceptos para que no se confunda que lo que nosotros buscamos es una república de partidos. Para no cambiar la relación de poder nos quedamos como estamos. Lo que nosotros buscamos es cambiar la relación de poder y por nosotros lo que buscamos y por lo que el MCRC está, la república hacia la que va, hacia la que marcha, es la república constitucional. Con el presidencialismo para la elección separada, para la separación de poderes del poder ejecutivo, de tal manera que el presidente libremente pueda formar su gobierno. Y por otro lado, la elección por distrito electoral uninominal en el legislativo, en otra elección separada. Quede claro así, en consecuencia, y matiza la diferencia entre la forma de Estado monárquica, la forma de Estado republicana, la forma de gobierno constitucional, la forma de gobierno parlamentaria, cuya combinación llegaría a aquella única forma de Estado y gobierno que garantiza la separación de poderes y la representación, que es la república constitucional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.